Sí, acá desde Bomberos se está gestionando hace meses ya, debe ser hace 5 meses, un camión que está secuestrado en una caminera en San Jaime de la Frontera. Es un tractor nomás, un camión con el chasis, digamos. Es para adaptarle el módulo que tenemos nosotros, ya desde el año pasado, que lo tenemos acá dentro del cuartel en el piso. Este módulo cuenta con un motocompresor de grandes dimensiones, el cual es capaz de cargar 6 tubos de oxígeno en 2 minutos y medio. Es único en la provincia y hay pocos en el país. Y lo que tiene este módulo también tiene capacidad como para hacer un comando de operaciones, que es lo que nosotros apuntamos a hacer una vez que lo tengamos arriba de un camión. Es por eso que estamos gestionando que nos entreguen este camión que está secuestrado, que ya no puede volver a sustitular por la causa que tiene, ¿no es cierto? Estuvimos hablando con el juez que tiene la causa, que es de Chajarí, y bueno, él nos pidió que esto tiene que venir de mano del gobierno. Así que es por eso que tenemos el pedido a la ministra que ella nos acompañe en esa gestión para retirarse el camión que se ha entregado. Tengo entendido que en este caso tiene que ser entregado por medio del municipio, se lo entregan al municipio y el municipio lo pone a disposición de bomberos. Y una vez que lo tengamos, vamos a montar este módulo arriba de ese camión y va a ser una unidad operativa, un comando operativo para cualquier tipo de siniestro de gran magnitud y también para recargar equipos de oxígeno en el lugar del enceño que está ocurriendo. O sea, no precisamos venir con los tubos de oxígeno a cargarlos al cuartel como venimos ahora. Esa es la idea. Bien. ¿Y el camión? ¿Está también próximo a llegar o no? Y el camión sí, todavía estamos comunicados con la gente que está haciendo todo para retirarlo. Ya fue destrabado todo el tema que venía trabado ya hace meses en la aduana. Así que ya está prácticamente liberado. Pienso que en una o dos semanas más ya va a estar afuera de la aduana y ya se lo puede retirar. Y bueno, una vez ahí llevará una semana más, dos semanas más para que lo tengamos en Villaliza. Así que es muy ansioso también a la espera de esa unidad, la cual va a estar reemplazando al móvil 22. Este móvil fue vendido a Bomberos Guajai, el cual, bueno, nosotros siempre apuntamos a ir adelantando los modelos, los vehículos, para no quedarnos los años. Porque después cuesta, ¿no es cierto?, ir acomodando el tema de los vehículos. Se te pasan los años y cuesta un montón después estar más o menos al día, ¿no es cierto? Entonces, el cambio de este vehículo hace que vayamos de un modelo 93 a un modelo 2008. Un camión totalmente equipado para accidentes.